La Revisión por Fares La Revisión por Fares Haciendo un poco de historia Creemos que la primera revista arbitrada O a una de las revistas que se le puede rastrear Un proceso de revisión es esta A la Philosophical Transactions of the Real Society Es una revista que fue fundada en 1665 Antigua Desde 1887 se dividió en dos Sabores, en dos revistas En dos títulos distintos La de la ciencia física Matemáticas y la ingeniería Y la ciencia biológica Pero Vamos a regresar un poquito al inicio ¿Qué sería la Revisión por Fares? O el arbitraje Va a ser la evaluación que hace Un experto de un trabajo Y el experto que hace la evaluación Se supone que sea Que sea un experto En el aire En el contenido En la temática A la que trata El trabajo No estamos usando micrófono ¿Se requiere que sea micrófono O se escucha? Hemos solicitado Para la grabación Para la grabación, ¿verdad? La regresamos del inicio ¿Este? Ok Mal es que me gusta Moverme un poco Pero Aquí ya sale Ok Recapitulamos un poquito Lo que habíamos dicho La revisión por Fares O el arbitraje Para ser más prácticos Pues Rastreamos el arbitraje A esta revista Philosophical Transactions O de Royal Society Fundada en el año 1665 Y tenemos que el arbitraje Va a ser un proceso De evaluación De un contenido científico Por un experto En esa área ¿Sí? Llega un contenido A una revista Científica Y pues Para asegurar Que el contenido Sea de rigor Que tenga pertinencia Que sea algo Que valga la pena Publicar Y que pues Haya certidumbre Sobre ese contenido Pues el contenido Debe ser evaluado Por un experto En esa área Aquí tienen Este pequeño Comic No sé si lo conocen Dice Me pidieron Que arbitrara Este paper ¿Puedes hacerlo? Ahí es el El postdoctorado ¿No? El estudiante De doctorado Le dice Al de maestría Me dijeron Que él Revisara este paper ¿Lo puedes hacer? El de maestría Aquí Revisa Este paper Y entonces El estudiante De maestría Se queda ¿Es bueno? Muy bien Tenemos entonces También que el proceso De arbitraje Es un proceso De autorregulación ¿Sí? Un proceso De control De calidad Que se gaza A la ciencia ¿Sí? Nos asegura Que estamos Manteniendo Estándares De calidad ¿Sí? De rendimiento Y de credibilidad En cuanto a que tenga Rigor científico Lo que está siendo publicado Incluso Sirve para incrementar Estos valores Muchas veces Si uno Publica Va a publicar Envía la primera versión Y luego Según las Los comentarios De los árbitros Muchas veces El artículo Termina siendo Quizás hasta Sustancialmente Distinto A lo que era La primera versión Y eso siempre Le contribuye A esos Factores de calidad Del trabajo Original ¿Sí? Muchas veces La revisión Incluso Un buen Arbitraje Va a comprender Unos comentarios Que pueden enriquecer Y modificar De manera positiva El trabajo Original Y por supuesto Este proceso Nos permite Determinar Si un artículo Está listo Para publicarse Si vale la pena Publicarlo ¿Qué cambios Hay que hacerle Para poderlo publicar? Es un proceso También Como decía De autorregulación Y de control Hace que Cada académico Se ajuste A los valores A los procedimientos Y a la forma De hacer las cosas De su disciplina ¿Sí? Reduce La diseminación De resultados Irrelevantes Es decir Una investigación Cuyos resultados No sean pertinentes Que no sean valiosos Pues es algo No publicable ¿Verdad? Y ese proceso De calidad Es lo que nos permite Pues mejorar Y por supuesto Toda publicación Que se diga científica Y no haga Un arbitraje O una revisión Por pares Adecuada O no la haga Pues da mucho Que pensar Y pues Se duda De esa fuente En su forma Actual De la revisión Por pares Ya vamos a ver Distintas modalidades Pero la más Digamos Aceptada La más extendida Es la del arbitraje Doble ciego ¿Sí? Ya vamos a ver Qué significa Pero en su forma Actual Fue establecida Por la revista Nature En el año 67 Ahí tienen Un número cualquiera Modalidades Ahí tenemos Las modalidades Tenemos La modalidad De ciego Cuando la identidad De los árbitros No se conoce Pero La de los autores Sí se conoce La de doble ciego Ahí está bien facilito Pues no se conoce Ni el árbitro Ni el autor Es decir No se conocen Entre sí Por ejemplo El editor de las revistas Sí va a saber Quién es quién ¿Sí? Pero actualmente Que toda revista Se maneja con sistemas Por ejemplo El OJS El Scolar One Para revistas De editoriales Comerciales Pues esos sistemas Se aseguran De hacer Anónimo El manuscrito Y la revisión Y todo lo demás Tenemos también Una tercera modalidad Que es un arbitraje Abierto Y también Tiene diversos niveles De apertura En el arbitraje Abierto Pues puede pasar Que El autor Conoce La identidad De quien lo va A arbitrar El árbitro Conoce la identidad De los autores Y también Puede publicarse Junto con el artículo O sea De menos revistas Que hacen Este tipo de cosas ¿No? Pero Sí se aprecia bastante Y En esencia Eso es algo Que Se relaciona Con uno Con el primer Repositorio Que es el de física No sé si lo conocen El Arquiv En Arquiv Los físicos Pues Antes de publicar En revistas Publicaban en el repositorio Sus manuscritos Y entonces Ahí obtenían comentarios De la comunidad Científica Que permitían Luego producir Una mejor versión Para así Que fuera la buena La publicada En las revistas Tenemos el proceso De publicación Y Relacionado Con el arbitraje Vamos a tener Distintas decisiones A veces Si parece que Nos fueran a revisar Así ¿Verdad? ¿Alguien ha pasado? A mí Entonces Primero tenemos Lo que sería La primera decisión Que esa es Del editor De la revista En esa decisión Puede ser Un rechazo inmediato Razones para El rechazo inmediato Son siempre muy claras Pues la temática Del artículo No se ajusta A la temática De la revista Eso es lo más común O no sigue Las directrices De la revista O por ejemplo Ni siquiera Las referencias Están citadas O están Puestas con el formato Que pide la revista Por ejemplo Ese es el primer rechazo Que hay Si el editor Determina Que el artículo Es de interés Y si cumple Con las principales Directrices De la revista Pues pasa A lo que es La revisión Por pares Y aquí tenemos Son cuatro Decisiones posibles Tenemos la decisión De de plano Rechazar La decisión De aceptar Con cambios mayores Cuando se considera Que el artículo Está Es adecuado Es de interés Para la revista Pero hay que hacerle Modificaciones de fondo O modificaciones Que seguramente Van a tomar Algo de tiempo Hacer al autor Luego La aceptación Con cambios menores Ya eso es Casi tener un pie Adentro De la revista Porque Se considera Que hay que hacerle Al artículo Cambios que no son Sustanciales Muchas veces Cambios de formato Alguna oración mal puesta Una redacción Allí Que hay que mejorar Y luego La más rara De todas Es una aceptación Directa Eso no ocurre Pero casi nunca De hecho En una de estas Diapositivas Tengo la tasa De rechazo Que va a depender Siempre de la disciplina Va a depender Mucho de la disciplina Puede ser entre 40 y 95% De los artículos Recibidos Los que se rechazan ¿Sí? Tenemos Voy a hablarles Un poco Del proceso De publicación Cuando Ya la investigación Por fin Está lista Tienen los resultados A disposición Se hizo el análisis Y estamos listos Para publicar Producimos un manuscrito ¿Verdad? Según las directrices De las revistas Donde quisiéramos Publicar Entonces enviamos Nuestro manuscrito ¿Qué pasa a continuación? El editor Hace esa primera Revisión Y determina Si el Artículo O pasa al arbitraje O es rechazado A la primera ¿No? Si pasa al arbitraje Los árbitros Van a revisar El documento De manera Consensuda De manera exhaustiva Y van a hacer Sus recomendaciones Esas recomendaciones Le van a llegar Al autor Y el autor Va a tener Un tiempo Determinado Que va a ser Muy estricto En que el autor Lo siga ¿Sí? Para implementar Todos los cambios Necesarios En el artículo Dependiendo De esa decisión Pues el artículo Avanza O se crea Una nueva versión Dependiendo De lo que se decida Según Las cuatro Posibles Opciones Luego Se crea La versión De la editorial Ya una vez Que no hay más cambios Ya que todo se acepta Que el artículo Está bien bonito Pues la editorial Crea su Versión Ya Si hay que ponerle Algunos logos De editorial De revista El Quiere de página O lo que se Acostumbre Por lo general Nombre de la revista El número Y todo lo demás ¿No? Y luego Ya tenemos El manuscrito Por fin Impreso O producido El PDF ¿No? El archivo digital PDF O HTML Según lo que maneje La revista Muy bien Vamos a hablar Un poco De los roles Los actores Principalmente Los árbitros Y también parece Que un árbitro Fuera algo así Como el Gandalf ¿No? Va a ser un académico De reconocida trayectoria Ideal que sea Un investigador En esa área También Que tenga Publicaciones En el área De la cual Se trata El contenido O los contenidos Que se le destinan Para que evalúe También Asume un rol De consejero Sus sugerencias Pues no son Vinculantes Para el editor Sino el editor Usa a los árbitros Como esos consejeros De confianza Que le van A decir Pues Sus perspectivas Y el editor Pues tiene que Tomar la última decisión ¿Verdad? Por ejemplo Si un editor Recibe Dos revisiones Por pares Que están totalmente Polarizadas Por ejemplo Uno de los árbitros Dijo que el artículo Está excelentísimo Y hay que aceptarlo De una vez Y el otro dijo Que es una desgracia Entonces eso sería Una decisión Polarizada ¿Qué hace El editor De la revista? Pues tiene que Traer un tercer árbitro O un cuarto O incluso un quinto Si fuera necesario Para establecer realmente Cuál es la calidad Del artículo Y por dónde Hay que mejorarlo O si hay que rechazarlo Pero si hay que rechazarlo Por cuáles Razones ¿Sí? Razones formales ¿No? No porque me cayó mal El autor ¿Verdad? Vamos a rechazar el paper ¿Verdad? Muy bien Las evaluaciones Pues determinan ¿Qué hacer con el manuscrito? Pues el rechazo El cambio 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 No actúan como grupo Los árbitros Y eso es Importante decirlo Y importante destacarlo Y que se haga así El árbitro Tiene que hacer una evaluación Independiente De la que haga El otro árbitro Y eso sí es importante Que el otro árbitro Que entre los dos O tres árbitros Que vayan a evaluar Un mismo documento No Haya ningún tipo De comunicación Durante la evaluación Y que no conozcan La identidad De cuál es el otro árbitro Que está evaluando Ese mismo contenido ¿Por qué? Porque si no Después puedo condicionar Mi respuesta A lo que dijo El otro ¿Verdad? ¿Sí? Posterior a la evaluación Si es interesante Para uno como árbitro El ver Cuáles fueron Los comentarios Del colega Si detectó Las mismas debilidades Si señaló Las mismas áreas De oportunidad Para mejorar El artículo Y pues También para evaluarse Uno mismo ¿Verdad? En función De los comentarios Que haga El otro colega Árbitro Y no conocen Lo que les acabo de decir No conocen La retroalimentación Ni la identidad Del otro Los árbitros deben Y esto si es algo Que considero Vital Para un buen arbitraje El árbitro debe conocer Cuáles son las directrices De la revista Porque a veces Uno manda Un artículo A una revista Y Puede Darse el caso Que el árbitro dice Que uno Use un manual De estilo Distinto Al que usa La revista O está pidiendo Cosas que no se piden En el formato Del artículo Eso pasa Pasa mucho Sobre todo Con los árbitros Que evalúan Para muchas revistas ¿Si? Que no se familiarizan Porque hay que tomarse El tiempo Para hacerlo Con La guía De autores De la publicación ¿Si? Deben leer Cuidadosamente Todo el contenido Y Por supuesto Como buen Bibliotecólogo Yo lo primero Que hago Es estudiar El abstract Las palabras claves Y las referencias Y ahí si veo Que hay un punto Flasco Pues Ahí voy a ir Revisando Sección Por sección ¿Verdad? Sobre todo Sobre todo Me concentro En esas partes Tienen Metodología Pero cada Quien tiene Su estilo Si es importante Dar una buena Revisada Para ver Si de verdad Es bueno O que cosas Se pueden mejorar Hay que hacer Hay que procurar Hacer los más Objetivos Posibles No hacer Comentarios Personales Y pues Ahí es importante Que si Pues Tengo alguna Diferencia Detecté En el documento Que el autor Es de cierto País O de cierta Universidad O de cierta Región Y me caen Golos Entonces Ahí El Árbitro Lo que debe hacer Es declarar Al editor Un conflicto De interés En lugar De seguir De proseguir Porque Ya sabe Que va a haber Una carga personal En la revisión Cosa que tiene que evitar A toda costa ¿Verdad? Entonces En ese caso Le dice al editor Pues no tengo Un conflicto De interés Con esta universidad O este país O lo que fuera ¿Verdad? Y entonces Ahí el editor Asigna A otro A otro Árbitro La tarea Tenemos Hacer críticas Constructivas Al Artículo No Todo lo opuesto ¿Verdad? Y algo muy importante Y que tiene que ver Mucho con la ética Del arbitraje Es No hacer un uso De esa información Privilegiada Que estoy obteniendo Hasta que sea publicada Yo lo que hago Por ejemplo Es que si me interesa El contenido De un artículo Que estoy arbitrando Me espero que sea publicado Lo que hago Es ponerlo Como recordatorio De cada tanto Ver si se va a publicar Cuando se va a publicar Y ahí si pues Lo cito O contacto Al autor O lo que aplique ¿Verdad? Y luego Cumplir Los lapsos De la revista Los lapsos De la revista Tienen que ser Muy específicos Porque Son tareas Que toman tiempo Al investigador Le tomó Un montón de tiempo Hacer su artículo Los árbitros Son gente Muy ocupada Que también Les lleva un buen Tiempo Hacer una revisión Apropiada Y luego pues Tienen que haber Tienen que recopilarse Todas esas Opiniones De los distintos Árbitros ¿Verdad? Y es un proceso Que tarda Un tanto Y también Hay que Atender Al requisito De periodicidad Que tiene que Tener la revista Entonces Se tarda Pero no se puede Tardar tanto Y para el autor El autor Es el que Mejor debe Cumplir con los lapsos ¿Sí? Porque todo depende De su respuesta Y de que presente Un buen documento Para su publicación Y luego También está Bajo el rol Del árbitro Comunicar al editor Cualquier dificultad Así sea No pude revisar Terminar de revisar El artículo Lo reviso mañana Bueno Así sea eso Hay que comunicarse Al editor Cualquier dificultad Que haya No puedo acceder A la base De datos Tal para confirmar Esa cita O esa referencia Que hizo el autor Y etcétera De cualquier otra Complicación Que pueda haber En el proceso Hablando un poco De El autor Que se encuentra Bajo arbitraje Voy a mover Esto Un poquito Así no le doy La espalda Si llego a leer Ya tengo la visión Bien Todavía Todavía no necesito Lentes Muy bien Entonces El autor Tiene Primero que nada Cuando una vez Que envía su documento Que el documento Fue arbitrado Por fin Lo arbitraron Tiene que leer Muy cuidadosamente Esa carta Del editor Puede ser una carta Muy extensa Como puede ser Muy breve Primero Va a comunicar Cuál es la decisión Rechazo Cambios mayores Cambios menores Aceptación Pero después Debe decir Las razones Que sustentan Esa decisión Y por lo general Si son Dos árbitros Va a ir primero La carta Los argumentos Del primer árbitro Sus sugerencias Todo lo demás Y luego La del segundo La del tercero Cuantos árbitros sean ¿Verdad? Y en función De esos argumentos Que dan los árbitros A excepción Que sea el rechazo ¿Verdad? El autor Debe tomar Todos esos comentarios Para revisar Su documento Y dejarlo listo Y aceptable Para su publicación ¿Sí? Luego Seguir los tiempos Solicitados Ya en En el papel Del autor Pues el autor Si se tarda Pues no se publica Así de sencillo ¿No? El autor se le dice Tiene hasta El 15 De octubre Para preparar Su nueva versión Del documento Y subirlo al sistema Y aquí tiene El manual Para hacerlo Si no lo sube El 15 Pues lo siento ¿No? Y lo malo Si publicamos En revistas internacionales Hay que tenerlo Mucho cuidado Ese 15 de octubre ¿Verdad? Porque para nosotros Puede ser el 14 ¿Cierto? Por la diferencia De la área Simplemente El autor También debe Demostrar Lo que ha Modificado Bien sea Con una Carta Que se apunta En el sistema A la nueva Versión del artículo O dependiendo De la revista Si solicitan Que se marque En el documento Final Donde se hicieron Los cambios ¿Sí? Por lo general Es buena La carta Sobre todo Si fueron Algunas correcciones Complicadas De hacer ¿Sí? Porque el autor Entonces va a decir ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué lo cambió? Y si a juicio Del mismo autor Eso se acomodaría A lo que pidió El árbitro O que pidieron Los árbitros Pero por supuesto El árbitro No va a ser infalible Y un árbitro Puede equivocarse O Sus argumentos Pueden ser discutibles ¿Sí? Pero si yo no estoy De acuerdo Con un comentario Del árbitro Yo debo justificarlo De manera académica Y científica ¿Sí? Porque no estoy de acuerdo Entonces no hice Esa modificación Porque Pues mi investigación Es de corte cualitativo Y lo que fuera ¿Verdad? Esa es una discusión Que puede ser muy común ¿Verdad? El árbitro cuantitativo El investigador cualitativo Y pues ahí Hay un ¿Cómo? Una diferencia De opinión Por decirlo De manera educada Ser positivo Y cortoso ¿Sí? No estamos Ahí peleándonos Sino que Pues es un debate De ideas ¿Sí? Yo sé que a veces Es difícil Cuando uno recibe Aquella carta Del árbitro Y uno dice ¿Qué le pasa a este? Y ahí se queda ¿No? Y considerar Que este proceso De arbitraje Revisión Arbitraje Revisión Puede llevarse Varias vueltas No porque yo Entregue una Revisión Que según yo Soluciono Todos los problemas Que dijeron Los árbitros Que tenía el artículo No quiere decir Que se vaya a publicar Sino que Según la revista Y muchas revistas Lo hacen Hay una segunda ronda De arbitraje De esa nueva versión Y puede haber después Una tercera Puede haber una cuarta Una quinta Depende Puede haber Vuelta Entonces Paciencia Yo creo que La clave Si van a estar Del lado del autor Es Paciencia Y ¿Cómo? Buen humor Paciencia Buen humor Y motivación ¿Sí? Porque si voy a publicar Esto Tengo una motivación Detrás de por qué Estoy publicando ¿Sí? Para avanzar En mi carrera Para conseguir El financiamiento Del producto X O para No sé ¿Sí? ¿Por qué Se rechazan Los artículos? Bueno Hay muchas razones Primeramente Los árbitros Determinan Que no es una buena Contribución Al área de investigación Pero claro El árbitro Debe saber Justificarlo Y si Esa afirmación De esos árbitros No se sostiene Pues uno como autor Debe justificar Por qué no se sostiene Pero si es complicado Si Dos árbitros Ya dijeron Que no es de relevancia Ya es difícil Revertir eso ¿Sí? Porque ya tienen Algo más de fuerza A menos que el editor Vea unos argumentos Diferentes Que lo convenzan ¿Sí? Por eso Lo que digan Los árbitros Al editor No es totalmente Vinculante ¿Sí? Es consejo ¿Sí? Luego La metodología Puede carecer Del rigor O la solidez necesaria Pues tenemos Una variante Para la cuantitativa Por ejemplo No tiene pruebas De validez Para la cualitativa Pues no hubo transparencia En la comunicación Del proceso De aplicación De la metodología Entonces ya eso Puede descartar Una investigación Un artículo De investigación Hay debilidades En partes específicas Estas son Quizás Las que veo yo Principalmente Que suelen presentar Debilidades La metodología El diseño De instrumentos Particularmente El análisis De resultados La discusión E incluso La conclusión Porque Aunque la conclusión Sea ya Para finiquitar El tema Para cerrar El tema En un artículo La conclusión Es importante La conclusión Termina Generalizando El análisis De resultados ¿Verdad? Si yo veo En un artículo Una conclusión Que tiene un parrafito Y un párrafo De dos oraciones Pues Es una conclusión Que puede ser débil Claro Estoy hablando De un aspecto Cuantitativo ¿Verdad? Siempre hay que leerla Para ver si es verdad Pero una conclusión Corta Puede ser No será adecuada Hay una redacción O estructura Deficiente Y esto es Un reto Para nosotros Los hispanohablantes ¿Verdad? Que queremos publicar Mucho en inglés Para tener X cantidad de cosas En revistas En revistas en inglés Y tal Y eso es una De nuestras principales Dificultades ¿Verdad? No es nuestra Primera lengua De inglés Y no siempre Vamos a tener Los fondos Para contratar Un servicio De traducción Especializado ¿Verdad? Muchas veces Nos tenemos que ocupar Nosotros mismos Pedir la ayuda A un colega Que sepa un poco Más de inglés Que uno Y etcétera ¿Verdad? Luego tenemos Que no cumple Con las directrices O los temas De la revista Creo que lo más fácil No es clara Su relevancia La relevancia De ese artículo Para el área De la revista Y puede haber Fallas de ética También Por ejemplo Hay casos De plagio De autoplagio Y el sistema De la revista Ayuda A determinarlo También por eso Un árbitro Un revisor Debe tener Ese olfato ¿No? Para determinar Cuando una frase Puede haber sido Sacada a otro lado Y no citada Apropiadamente Y por supuesto Parte de la ética De la investigación Si es investigación Con personas Pues Puede carecer De claridad En cuanto a Cómo se protegió La privacidad La identidad Y cualquier Medida Que se tomó En la investigación Ante el riesgo Que pudieron Sufrir los participantes ¿Sí? Y de eso Hay una larga historia Dependiendo De la revista Y del área De que decía La tasa de rechazo De artículos Es entre el 40 Y el 95% Es decir De 100 artículos Enviados Hay áreas En que puede ser Que 45 Se rechacen Y en otras Que sean 95 Los que se rechacen ¿Sí? Son Amplias tasas De rechazo Que se justifican Por mantener Ese control De calidad ¿Sí? De la ciencia Que obviamente No quiere decir Que todo lo que se rechace Sea malo ¿Sí? Hasta ahora Lo ideal ¿No? El ideal Porque también Hay críticas Que se han hecho Al arbitraje Por ejemplo Su lentitud Su ineficacia En algunos casos Porque en algunos casos Puede darse En la situación Que los árbitros Regresaron Unos comentarios Muy generales Y dijeron No, bueno Si está bueno El artículo Publica O sí Pero le faltó Una coma aquí Y pues el árbitro Ya se dio Por bien servido ¿No? Ya según Él hizo el trabajo Entonces Hay que mantener Cierto rigor Y Los casos En que no se ha mantenido Pues Ha traído Con ello Una crítica Luego Como les decía Algunos árbitros O editores Pueden carecer Del rigor Necesario Y caer En malas prácticas Y algo bien Interesante De rastrear De la historia Y de buscar Los artículos Es que Se han llegado A publicar Artículos Que se redactaron A propósito Para que no Deberan ser publicados Es decir Artículos Que no debería Aceptar Ninguna revista Han sido publicados ¿Sí? Lo voy a mostrar Un par de casos Y por supuesto Entran en juego Los conflictos De interés Es decir El árbitro Tiene que ser Muy sincero Consigo mismo Y con su editor De que si hay El más mínimo Conflicto de interés Mejor no revise Ese documento La importancia Positiva o negativa De una idea Puede no ser Bien recibida En su momento Hay historias De un par de premios Nobel Que trataron De publicar Sus primeras Investigaciones En Nature Y en Science Y fueron rechazados Y estas fueron Las investigaciones Sobre el tema Que les hizo Merecedores El premio Nobel ¿Sí? Puede pasar eso También Claro En las ciencias sociales Creo que es un poco Más raro que pasa ¿No? Y en las humanidades Se hacen las ciencias Básicas Más común El arbitraje Además Se puede realizar Para evaluar Tanto revistas Tanto libros Como también Ponencias En congresos Porque hay que Hacer de alguna manera Una selección Un control de calidad Sobre cualquier actividad Científica que se haga Y también En la evaluación De proyectos Y en cualquier evaluación De producción científica Pues hay que hacer Una evaluación De tipo arbitraje O una revisión Por pares Aunque no sea Estrictamente De un contenido En formato artículo Este es un Paper muy famoso Lo cómico es que Jastor todavía Lo vende Que es el Paper de Sokal Lo pueden buscar Tiene una página En Wikipedia Muy informativa Para que no paguen Lo que dice Jastor Que vale el artículo Que de hecho No vale Ese es un artículo Falso Y fue publicado Es un artículo Que no tiene Basamiento científico Y son puras tonterías Los invito luego A revisar la historia Y el contenido Del paper Para que se digan Luego tienen Un caso De unos Investigadores Servios Que ya estaban Molestos Con las prácticas De una revista Rumana Entonces ellos Lo que hicieron Fue un paper falso Para enviar a esa revista Rumana Pues destruyeron La credibilidad De la revista Rumana Porque si publicó El artículo Y el artículo Ahí tienen la portada Nada más con la portada Yo me hago la idea Que eso es falso Porque yo digo Miren la pinta Del medio Que yo he conocido Académicos Por todo el mundo Con pintas bien raras Pero Ese se me hace Especialmente sospechoso Y en ese documento Hacen La referencia Justamente Al paper de Soccer Que es el que les dije Que era el primero El que vende Jason Y tienen citas Y referencias A cosas Artículos de Michael Jackson Si es en serio Si es en serio Lo pueden buscar también Y luego Un paper Escrito por Maggie Simpson Y Edna Crowbable También fue publicado En dos revistas Al mismo tiempo Si Entonces Eso se descapa ¿No? A algunos árbitros Y a algunos editores Y eso no debería pasar ¿Verdad? Y eso es parte De las críticas Que se le hacen Al arbitraje Y luego Hay otros académicos Algunos En algunos casos En los pocos tiempos De ocio que tenemos Nos hablamos de graciositos Y en el caso De estos graciositos Ellos hicieron Un sistema Que genera El texto De un artículo científico Pero son Puras tonterías ¿No? Pero lo han probado Y algunos han pasado Un proceso de arbitraje ¿Sí? Entonces uno dice ¿Cómo es posible Si el proceso de arbitraje Es un sacrosanto valor De la ciencia ¿No? Y de la publicación científica Entonces Pues Por eso No cualquiera Puede ser árbitro No cualquiera Puede ser editor Y hay que tener cuidado Con cómo se maneja Este proceso Y para eso Existe también Una institución Una asociación Que se llama COPE Que es un comité De ética De la publicación Y Muchas revistas Pueden solicitar Una evaluación Que se traduce En una membresía A este comité Y eso Este comité Lo que evalúa Es nada más La ética El manejo ético De la revista No importa El contenido De la revista No importa Si tiene factor de impacto O es indizada En fulano O en el otro Y Sino que solamente Se ocupa De ver la parte ética Alguna vez Me preguntó Un profesor En una de estas Conferencias Pero Si mi investigación No ha sido publicada ¿Cómo se Que el editor No va a ver Que es fantástica Y me la va a robar? Bueno Hay cosas como esta Que deben impedir Que pasen Ese tipo de cosas Si la revista Es parte de COPE Y la revista Si es parte de COPE En su página web Tiene que tener El sellito Que diga COPE Pues no debería pasar eso Y lo interesante Es que en esta página Ustedes pueden ver Cualquier cantidad De manuales E incluso casos De dilemas éticos Que han ocurrido Con revistas Por ejemplo Que un autor Quiera retirarse Del Del artículo Una vez que fue publicado ¿Qué se hace? Entonces Se Hay un estudio Del caso Por la comunidad Y se dice Que se decidió Y en Fundamentándose En qué ¿Sí? Y de ahí Cualquier otro Otro tema Que puede Implicar Un manejo De la ética Aquí por ejemplo Este es el caso De un artículo De estos Que fue escrito En broma Y el artículo Decía que era una broma Y así fue publicado Pero entonces Después el editor Y los árbitros Molestos Porque no habían Leído la parte Que decía Que era una broma Entonces Lo que decidió La comunidad Es que Pues el editor Está en todo su derecho De publicar artículos Que sean una broma Pero hay que poner Muy claramente En el artículo Que es una broma ¿Sí? Y en los metadatos Del artículo Debe figurar Esto es una sátira ¿Sí? Porque si hay Cierta tradición De publicación De sátira ¿No? En revista Pero debe estar Muy claramente Distinguida Para que nadie Piense que Eso es Verígur científico Luego tenemos Un poquito De los sistemas Que nos apoyan A los árbitros Esto es De dos revistas Carbitro Una por editorial Sí ¿Hay alguna tradición Para estos señores Que hacen así Estos artículos Que no Lleven También publicados ¿Hay alguna tradición Estos autores Serían reconocidos Serían conocidos Con que Cometieron una falta ¿No? Sería ya cuestión Que esa falta Trascendiera A sus propias instituciones Porque las instituciones Son las que van a tener Estatutos y regulaciones Que van a establecer Algún tipo de sanción Lo que puede decir Por ejemplo La editorial De esa revista Es decir No se le acepta Más nunca Un artículo De ese autor Por ejemplo O se comunica Por lo general Se comunica A la institución A la que pertenece El autor Ya el problema Por ejemplo Si el autor Ya no pertenece A una institución Que anda Independiente Por ejemplo ¿Sí? ¿Con los árbitros? ¿Con los árbitros Que comentan Una falta? ¿Con los árbitros Porque antes Se han publicado Pasó por una dictada Al árbitro También hay que Hacer la misma sanción Lo que va a hacer La revista Como es de ámbito Internacional O sea De ámbito nacional Se va a comunicar Con la institución Del autor Por eso también Se piden Los datos De identificación Del autor Y la afiliación Institucional Porque pues Se deja A la institución Una sanción Administrativa ¿No? Porque lo que puede Hacer la revista Es pues Rechazar El documento Y decir No acepto más De estos autores O no acepto más A este árbitro ¿Sí? Lo expulso De la selección De árbitros Y aunque Estas editoriales Comerciales Son competidoras Entre sí Se comparten Cierta información ¿No? Entonces uno Queda rayado Con todas las otras ¿Estos árbitros ¿Por? No Esa es una De las dificultades Cualquier cosa Si no lo explico Si No, si lo voy a explicar Ahorita voy Ahorita voy Por lo general Son los sistemas Que nos ayudan A hacer el arbitraje Y cualquier trabajo Que haya que hacer Con el artículo Ya es por medio De un sistema Sea los que usan Las revistas comerciales Como el Levi's Que usa ahorita El Sevier Esa no es la captura De ese Sino de la anterior Está el Scholar One De Thomson Reuters Y luego Este es el OJS ¿Sí? Que es el de Software Libre Uno recibe Como árbitro Una comunicación De la editorial Y te dicen Pues los datos Del artículo Ahí Puse en negro El título Y el autor Y el número Del documento Y me dice Pues Le dice a uno Si quiere arbitrarlo Si acepta el arbitraje Y da acceso Al abstract Por ejemplo Incluso antes de aceptar Y eso es algo bueno Entrar al sistema Y revisar el abstract Y los sistemas Nos permiten también Hacer un seguimiento De cuantas revisiones Hacemos nosotros Que quizás Pudiera ser considerado En alguna evaluación Docente O de investigación A la que nos sometamos ¿Sí? ¿Sabes? Lo que les comentaba La posibilidad De leer el abstract Antes de aceptar Porque yo puedo Determinar con el abstract No, esta no es mi área O este artículo No me representa Ningún tipo de interés Y le digo al editor O rechazo automáticamente Porque el mismo correo Que me envían Va a tener la opción De aceptar O rechazar La invitación Y no es Para nada Obligatorio Aceptar O rechazar ¿Por qué? Porque bueno Principalmente Depende de mi tiempo libre Porque el arbitraje No me representa Ninguna ganancia monetaria Es gratuito Uno lo hace Por la curiosidad científica El amor al arte Y pues Según el tiempo libre ¿No? Y porque a uno Quizás se lo reconozcan En algún momento Entonces Aunque voluntario También tiene otras recompensas Por ejemplo Ahí hay tres ejemplos De tres distintas editoriales Que o dan acceso A un recurso De información Por un tiempo limitado O por ejemplo Dan un descuento En la compra De tales y cuales productos ¿No? Como agradecimiento Al arbitraje Por ejemplo Aquí hay un cupón De descuento Del 50% En la compra De libros electrónicos O impresos Está interesante Y aquí hay la opción De La descarga De 40 documentos De esa base de datos Uno entra con esa liga Y entonces Son 40 documentos De cortesía ¿Sí? Y actualmente Hace poco tiempo Yo diría que Poco más de un año Casi dos Quizás Apareció este servicio Que se llama Publons Esta plataforma Mejor dicho Es una plataforma Para árbitros ¿Y por qué surge Publons? Por la necesidad De conseguir Algo de reconocimiento Algo de Compensación A ese árbitro No monetario Todavía tampoco Pero Aunque sea Un reconocimiento Numérico Cuantitativo Cualitativo Que esté registrado ¿No? Que sirva de evidencia Que esa persona Que ese académico Hizo arbitraje ¿Sí? Y que también incluye La edición Ahí aparece por ejemplo En mi perfil Aparecen Las revistas En las que he hecho Arbitraje Y algo muy interesante Es que aparecen Los numeritos ¿No? Y estos son datos públicos ¿Sí? Aparece por cada revista Cuántas Cuántas revisiones He hecho Para cada revista Aquí tienen Una parte Un poco más baja Incluso aquí Tienen un historial ¿No? ¿Cuál es la más reciente? ¿De qué revista? Y hay revistas Que tienen Su modalidad De arbitraje Abierto Y con esta plataforma Están publicando Los arbitrajes ¿Sí? Claro Eso es la minoría De revistas Pero uno pudiera Conseguir el arbitraje De cierto artículo Y ver Cuáles fueron Los comentarios Que se hicieron Cuáles fueron Las mejores Que se hicieron En ese artículo ¿Sí? Y eso le da puntos En esta plataforma A la revista Al árbitro Y al editor ¿Sí? Y también Nos saca estadísticas Aquí les dejo Luego cuando vean La presentación En línea Ahí tienen El hipervínculo Al video Nada más le hacen Clic en el centro Es una introducción Bien interesante De esta plataforma De Publums Y que habla Pues de la justificación ¿No? De la necesidad De destacar La importancia De esta actividad Muchas veces Que pasa por debajo De la mesa Porque pues El árbitro No recibe Compensación Y muchas veces Sus instituciones No lo reconocen O sus sistemas De investigación No le reconocen Esto como una actividad Válida Y que le debería Dar puntos Como un académico Y como un científico ¿No? Y bueno Ahorita agradecerles Su atención Recomendarles Estos dos libros De nuestro cuerpo académico Ahí tienen Contacto de mis redes En En la de Facebook Van a conseguir Estas diapositivas Ahorita en la noche ¿Sí? Si no Buscan mi nombre En Slideshare El servicio este Para subir presentaciones Ahí va a estar ¿Sí? Lo subo a Slideshare Y copio El hipervínculo A Facebook ¿Sí? Muchas gracias Si hay alguna pregunta Bueno agradecemos Al doctor Por su exposición A continuación Vamos a responder Las consultas Que han realizado Si tienen alguna más Nos lo hacen saber Para poder recogerla ¿Sí? Ok Voy leyendo ¿Cómo tener La lista de árbitros? Si hubo publicación Del artículo En un congreso Puede enviarse luego Una revista Para su publicación Ok Dos preguntas ¿Cómo tener La lista de árbitros? Pues Se supone Que no se debe Saber La lista completa De los árbitros De una revista Uno puede saber La lista De los miembros De la junta editorial Que eso Por lo general Es público Porque le da Credibilidad A la revista Pero los árbitros No se suelen poner Todos Lo que uno puede Saber con seguridad Es que Todos O la mayoría De los miembros De la junta editorial También son árbitros ¿Sí? Porque son Los académicos Más de confianza Del editor ¿Sí? Luego Si hubo publicación Del artículo En un congreso Puede Enviarse luego A una revista Para su publicación Puede enviarse La misma investigación Pero no el mismo documento No debe tener La misma forma esencial ¿No? En un evento Yo puedo compartir Las generalidades De un proyecto De investigación Que estoy empezando O El resumen De una investigación Bien grande Y luego En la revista Puedo hacer Algo más detallado ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Por ejemplo A mí me gusta Una medida Que da cierta editorial Que te dice Pues Puedes reutilizar El 30% Del contenido De otra publicación Pero el 70% Debe ser completamente nuevo ¿Sí? Porque se supone Que uno también No es que está cayendo En el autoplagio Sino que un académico Científico Está desarrollando Investigación En la misma línea Entonces puede ser Que una publicación De hoy Tenga que ver Con una que hizo Anteriormente ¿Verdad? O una que hizo Un colega Que trabajó conmigo ¿Verdad? Entonces no puede Publicarse En la misma forma Tiene que ser Sustancialmente distinto Es la mejor recomendación Que les diría Hay quienes lo hacen ¿Sí? ¿Cómo se designan Los árbitros Y qué tipo de vínculo Mantienen con una universidad? Pues los árbitros Yo diría Que son más independientes De las instituciones A las que pertenecen Porque en el momento De hacer el arbitraje Ellos están Trabajando más Para la revista ¿No? Y están apoyando Es al editor De su revista Que le da la confianza De haberlo seleccionado Como árbitros ¿Sí? Si es importante Que el árbitro Tenga una afiliación Institucional Una institución Reconocida Pues eso habla De su carrera De su posición actual Y pues habla De su potencial Para ser un buen árbitro ¿No? ¿Cómo se designan? Pues por lo general Es por recomendación De otros árbitros Recomendación De un miembro editorial O el mismo editor Buscando Incrementar La cantidad de árbitros Pues hace búsquedas En los sistemas de información Sean los índices Bases de datos A ver quiénes publican En esas áreas Y muchas veces Si el editor No conoce Un árbitro de confianza En esa área Pues hace una búsqueda Para determinar quién Incluso hay sistemas Como el de Scolar One Que del lado Del editor El editor puede hacer Una búsqueda directa En el sistema De quiénes son los árbitros Para cierto tema Y el sistema arroja Las personas Que han publicado O arbitrado Documentos En esa área Así se selecciona Scolar One Es de Thomson Reuters No sé si ya Se lo vendieron También a Clarivate No sé ¿Sí? Parece que sí De la gente De Web of Science Quienes venden ahorita Web of Science Tienen también A Scolar One Es un buen sistema Lo usan Una buena parte De las revistas comerciales De la editorial Emerald De Sage Lo usan En el Escolar One ¿Qué opina De páginas como Poulons? Que es una base De revisores Que trata de reconocer El trabajo De los revisores A través de la visual Y se son De su perfil Como buen revisor Creo que esta La escribieron Antes de Diapositivas ¿No? Poulons a mí Me parece fantástico Porque me permite Sacar una evidencia Hecha por un tercero Claro Yo le di Los datos Con los cuales Trabaja Pero ellos Hacen una revisión De que esos datos Que yo le di Son correctos ¿Sí? De que en verdad Efectivamente Yo hice esas revisiones Y lo que hace Poulons Es que Yo recibo La carta de agradecimiento Por un arbitraje Y yo se la reenvío A Poulons ¿Sí? Entonces Poulons Tiene un sistema Que lee esa carta Porque tiene Formas Estandarizadas ¿No? Esa carta No es No es escrita Por una persona Sino que tiene un mensaje Que puede ser escrito Por una persona Pero La carta es ensamblada Por el sistema De publicación Como el Scolar One Y lo pauta eso ¿Sí? Entonces Poulons De esa manera Valida Y como es una validación Por un tercero Pues me sirve Digamos Como evidencia En un handbook Sobre revisión Por padres Se señalaba Que en caso De recibir Los dictámenes Contradictores No debe ser La primera reacción Solicitar un dictamen De un tercer árbitro Si uno de los dictámenes Es completo ¿Sería correcto esto? Debe irse A un tercer árbitro Se le debería Dar a los revis Anteriores Los dictámenes O indicarle Que es El ¿El qué? Ah Pues Yo si fue el editor Pero no lo soy Lo que haría Es lo que les dije Solicitar El tercer árbitro Una vez Pero eso va a depender Mucho De la naturaleza Y de lo que digan Los dos arbitrajes Y de lo que yo Mucho de la naturaleza De esos dos arbitrajes Que ya tengo En mi mano Y de Mi percepción Del artículo En cuestión ¿Qué criterios Se aplica Una revista Para seleccionar Árbitros? Pues que sean Los expertos En esa área Y pues que tengan Trabajos publicados En esa área ¿Qué instituciones Capacitan O preparan A los árbitros? ¿Cuáles son Las más representativas? Esa sí se la veo Yo creo que no Yo creo que esa experiencia Yo creo que Por ejemplo En mi tesis de doctorado Yo aprendí Creo que una vida De arbitraje Por mi Mi directora O mi supervisora De tesis Una académica Muy muy estricta ¿Sí? Entonces yo creo que De ahí saqué Gran parte de mi formación En leer cosas Como en el portal De COPE Que tiene también Cosas útiles Tiene los casos Hay consejos En COPE Si pueden conseguir Información Para pues Ir leyendo También hay artículos Que tratan Precisamente Sobre el arbitraje O libros Que tratan Sobre el arbitraje ¿Sí? Pero así como Instituciones Y programas De formación No sé ¿Los árbitros Son personas Exclusivas De una editorial O son independientes? Son independientes Yo árbitro Para unas Creo que Cinco revistas Las cinco Son de cinco Editoriales distintas No Árbitros dos Para una Pero el resto Son de todas Distintas Y no se pelean Por mí Y yo me pegue Por ellas Es totalmente Distinto Porque Aunque una editorial Comercial Publica una revista La parte académica Debe ser independiente ¿Sí? Porque la editorial Comercial Lo que se ocupa Es de que La revista Sea sustentable ¿No? Que se venda Que Que los costos De producción Se vayan A recuperar Que sea Visible Y todo Pero el contenido La selección De artículos El arbitraje Todo eso Es académico Y eso debe ser Una comunidad Científica Propia de la revista ¿Sí? Entonces son independientes ¿Qué piensa De las revistas En que su proceso Editorial Es muy corto? Por ejemplo Un mes O menos Desde la recepción Del manuscrito Hasta su publicación O prepublicación Hay que ver el caso O son magos O son unos piratas ¿No? No sé Exacto O son muy eficientes O pues No están haciendo Algo correcto ¿Sí? Para ponerlo En términos Un poco más Suaves ¿No? Sería raro Sería raro Un solo mes De la recepción Del artículo De la revista Y la publicación Es muy raro ¿Sí? Pero claro Va a depender De la naturaleza Del contenido Si resulta Que es una revista Que publica Columnas de opinión O que publica Cartas al editor Pues una carta No tiene necesariamente Que ser arbitrada Es decir Puede revisarla El editor Y ver No es una broma No es una sátira Y pues Ok Si vamos a publicarla ¿La tecnología No la permite ser difícil? Sí, claro Pero Yo diría Que como mínimo Mínimo Unos tres Cinco meses Se tarda Desde que se recibió El artículo Al arbitraje A la revisión Por parte del autor Otro arbitraje Para ver si quedó Todo bien Y luego la publicación Porque también Ese artículo Se tiene que insertar En una periodicidad Que lleva a la revista Entonces Dada cierta fecha No, ya no la hiciste Para que se publique En el número de diciembre Se pasa al de enero O al de marzo O a lo que fuera ¿Sí? O sea, la invitación Del tiempo máximo No es en la propia revisión Si no es todo el proceso Que se puede seguir Todas las partes Del proceso Pues suman Un tiempo Que pues Es lo que se alarga ¿En qué aspecto Se evalúa Un artículo científico? ¿Qué aspecto? Que tenga rigor científico Esencialmente Que sea Se aplique El método científico Que tenga Que se Se rija Por las directrices De la revista Que use Un manual de citación De manera correcta Y que Exhiba Pues Resultados De investigación Que sean Plausibles Y comprobados Con la misma evidencia Que da el autor Y la metodología Rigor metodológico Diseño de instrumentos Pues todo Básicamente A menos que sea Otro tipo de contenido Cartas Columnas de opinión O incluso Comentarios de libros Que algunas revistas Públicas Pues ahí no tiene que haber Necesariamente arbitraje ¿Y si tuviera Alcance Un exploratorio? Se debe considerar El árbitro tiene que considerar Cuál es el nivel De la investigación No, claro Es que el mismo El mismo árbitro Tiene que ver El mismo artículo Debe decir Este Este trabajo Este tipo exploratorio Es una investigación Que está iniciando Y muestra Tales y cuales Aspectos ¿Si? Claro Lo malo es el árbitro Que no lee bien Esas aclaratorias Si la puso el autor Y pues En el dictamen Pues Destruye al autor Puede pasar Entonces el autor Lo que tenía que decir Es que ya va Pero esto es Nada más Una exploración Del tema ¿Cuál es la práctica Habitual En las revistas Respecto a Qué tipos De árbitros Utilizar Árbitros fijos Que forman Parte de la revista Árbitros esporádicos Que son No entendí Esa palabra Árbitros esporádicos Para revisar Un artículo al año Y cuál práctica Sería la más recomendable Las dos No son Mutualmente Excluyentes Y como les dije Muchas revistas Establecidas Tienen su junta editorial Y gran parte Si no toda La junta editorial También son árbitros Y luego Fuera de estos Que son El grupo de confianza Que son los que toman Las decisiones Junto al editor Pues También Hay otros árbitros Que se llaman Esporádicamente Porque se va a publicar Un tema Que no domina Nadie De la junta editorial O los de la junta editorial Dijeron No mira mejor Búscate a otra persona Porque no manejamos Bien este tema ¿No? ¿Qué opinión? No Dígame ¿Qué opinión? ¿Usted cree que Debería profesionalizarse La actividad del árbitro? Claro que sí Y debería reconocerse A nivel institucional A nivel de Digamos Organismos nacionales De investigación Por ejemplo Yo creo que Pulo Es un avance Lo que pasa es que Es anglocéntrico ¿No? No tenemos algo Local O tropicalizado De Latinoamérica Por ejemplo Que podría ser Una vía ¿Sí? Pero sí creo que Debe ser Un trabajo que Tiene algunos mitos Detrás No todo el mundo Puede hacerlo Debe haber Algún entrenamiento Y pues Necesita Mucho reconocimiento Y para los árbitros Que lo sean Pues Que se las reconozca Como una actividad Porque Se hace Sin fines de lucro No necesariamente Es el mismo Tipo de reconocimiento Que uno espera Cuando uno publica Un artículo Es decir Tener mejores posibilidades Crecer profesionalmente Tener mejor Puesto laboral Tener acceso A becas A financiamientos Para proyectos De investigación Etcétera Trascender ¿Usted cree que En una empresa Que publica Recobrir a los servicios De un árbitro Hay una igualidad Que una investigación Científica Se publica Pero una investigación Tecnológica No Este interés Particular Del empresario De que Adquirir Y No Resultados En una investigación ¿Puede Pero una empresa Una empresa O por ejemplo Un organismo De gobierno Hace algo similar A un proceso De arbitraje No sé si manejan La palabra Licitación Cuando hay que hacer Un gran proyecto Y se lanza En prensa La convocatoria Y varias empresas Envían su documentación De la propuesta Del proyecto Esos proyectos Hay que analizarlos Y tienen que analizar Los expertos Idealmente Aplausos Aplausos Agradecemos al doctor Jamalés Su presentación Y haber respondido Todas nuestras consultas Los invitamos A un receso De 15 minutos En los exteriores Del auditorio de derecho Para retomar Con el siguiente taller En esta sala Gracias De 15 minutos De 15 minutos Aplausos 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 Aplausos